MEMO es una aplicación que contribuye, que está en desarrollo y que contribuye justamente a aquellos niños, jóvenes y por qué no medianamente adultos con trastornos del aspecto autista. Hablamos con una de sus desarrolladoras, a ver de qué se trata. Sí, estamos desarrollando una aplicación que se llama MEMO, que colabora en la rutina y en la comunicación de las personas, nos gusta decir, no los niños, que tienen trastornos del aspecto autista. Sí, porque el niño luego se convierte en adulto. Sí, y porque en realidad puede adaptarse. Más allá de que nosotros hacemos foco en colaborarle a los niños en esta primera etapa temprana, puede seguir utilizándose. Esta aplicación utiliza pictogramas, que es lo que utilizan actualmente con su familia o con el entorno terapéutico, para poder adaptar esto que ya realizan a diario. Estas rutinas diarias, desde levantarse, desayunar, vestirse, cosas muy básicas, para poder llevar su día a día. A su vez se complementa con un sistema alternativo de comunicación para las personas que no tienen desarrollo verbal y permite el vínculo entre el entorno, entre los familiares y entre sus mismas amistades, no su círculo íntimo. Estamos transitando una pandemia, estamos transitando una situación económica muy difícil. Ustedes hicieron una asociación civil, pero son tres filántropas, por decirlo así, porque... ¿Cómo se desarrolla? El otro día pedí precio para un desarrollo y me querían morir el precio en dólares. ¿Por qué? En realidad empezó como un proceso de tesis y después de eso, como diseñadoras, nos enamoramos. Nos dimos cuenta, abrimos los ojos y que esto no estaba y que tenía que ser. Obviamente es una cantidad de plata que no tenemos, pero hicimos una asociación civil para poder lograrlo y llegar a lo que sea. Entonces buscamos, sí, subsidios y alguna forma de financiación, porque queremos que las personas que tienen este trastorno puedan llegar a tener consigo esta herramienta que es tan necesaria. Bien, ¿a dónde podemos colaborar? Nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes, es la forma más fácil de llegar, memo.tea. Tenemos una página web que también está el link ahí directamente en nuestras redes. Siempre estamos muy atentas, así que cualquier cosa estamos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!